El primer juzgado de la instrucción de esta ciudad de San Francisco de Macorís aplazó la revisión de la medida de coerción impuesta a Henry Martínez, hermano de Marlin Martínez, ambos implicados en el caso del adolescente Emelie Peguero. El licenciado Freddy Fañas ofreció las declaraciones. Mira, en el día de hoy estaba fijada para conocerse una revisión a petición de parte a favor de Henry Martínez en el caso que se le sigue para la investigación de la jovencita Emily Peguero. La jueza acaba de aplazar para el próximo viernes el conocimiento de esta revisión porque el día de hoy no se ha presentado a esta hora la parte que representan a la víctima y ella le dio la oportunidad para que estén presentes el próximo viernes sino tomar la decisión correspondiente en virtud de que esta mañana la madre de la joven se apersonó por aquí y entonces se dejó para la hora de la tarde. La madre de la joven no se presentó esta tarde y ella le dio una oportunidad para que el viernes estén presentes. Si es que tienen interés, yo creo que con respecto a Henry Martínez, ellos no tienen interés porque Henry en vez de ser una persona que haya participado en estos hechos, fue la persona que dio orden a su hermana para que le entregara el cadáver a la víctima y que se entregara ese joven que manifestó él mismo que había estado presente cuando, digo el joven Marlo Martínez, cuando en una situación dada él la reempujó y ella se denunció. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Faulín.